Parece que atrapé algo. ¿Y ahora qué hago? Pasó todo el tiempo. Ah, espera, tiene un nudo. Sí, es un hilo corriente. ¿Cómo has estado, Zeynep? Aquí supongo que bien. Ahmed no ha venido a pescar. ¿No lo he visto en días? Sí, yo tampoco lo he visto. Míranos ahora. ¿Recuerdas cómo estábamos hace dos meses? Yo iba a viajar por el mundo y tú buscabas tu destino en una botella. Las mujeres llegan a nuestras vidas y provocan desorden y caos. Yo estoy casado, pero ¿qué mujer cambió tu vida? No me has dicho nada. Dafne, por supuesto. ¿Quién más podría ser? No me has dicho nada.